Hola, soy la alumna Paola Lisset Guerrero Segura y estudio en la carrera de médico cirujano y partero, curso la materia de genética médica en tercer semestre y esta materia es impartida por el doctor Cristian y les voy a presentar a continuación lo que es el síndrome de Gorlin. Bueno, ahora dando inicio con lo que es la definición del síndrome de Gorlin, el síndrome de Gorlin, no también conocido como síndrome del carcinoma vasocelular novoide, es una enfermedad genética de herencia autosómica dominante que predispone a la presencia de defectos del desarrollo y al desarrollo de neoplasias, entre los que se destacan el carcinoma vasocelulares múltiples o también conocido como CBC. Bueno, ahora pasando a hablar sobre la epidemiología del síndrome de Gorlin, tenemos que su prevalencia estimada varía de 1 a 57 mil y de 1 a 64 mil dependiendo del país, estando generalmente aceptada una prevalencia media aproximada de 1 a 60 mil. También se estableció una prevalencia mínima de esta enfermedad que es de 1 a 57 mil habitantes y se estimaron que uno de cada 200 pacientes padece con uno o más carcinomas vasocelulares múltiples si tiene el síndrome de Gorlin. Ahora pasaremos a hablar sobre los genes involucrados en el síndrome de Gorlin. El síndrome de Gorlin posee una penetrancia completa y de expresividad variable debido a mutaciones germinales de los genes patch 1 o SOFU. Estos son involucrados en la vía molecular de sonigation relacionada con funciones como embriogenesis, carcinogenesis y la reparación de tejidos. Se dice que patch 1 puede hallarse mutado entre el 50 al 85% de los enfermos con síndrome de Gorlin y entre un 20 al 30% estas mutaciones son de nuevo. Ahora dando inicio a lo que es el patrón de herencia, bueno el síndrome de Gorlin es una condición genética con patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia completa y una expresividad variable como lo mencioné anteriormente. Bueno ahora comenzando a hablar sobre patogenia tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Gorlin es una enfermedad caracterizada clínicamente por la predisposición al desarrollo de múltiples neoplasias así como por la aparición de anomalías del desarrollo. El síndrome de Gorlin está causado por mutaciones de pérdida de función en el gen supresor tumoral patch 1 o SOHU que codifican el receptor del hígado de Sony G-shock. Además que repirme la transcripción de genes que codifican proteínas pertenecientes al factor del crecimiento transformante que es el TGF-beta controlado así en el crecimiento y en el desarrollo de los tejidos. Además la exposición ambiental y otros genes modificadores pueden contribuir a la expresividad variable observada en la presentación clínica. Las mutaciones en el gen patch 1 son responsables de la mayoría de los hallazgos de la monosomía 9q22.32. Bueno ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas de lo que es el síndrome de Gorlin. Este se caracteriza por el desarrollo de múltiples carcinomas vasocelulares que es como un tipo de cáncer de piel y se manifiesta como en pápulas o nódulos superficiales en edades tempranas. Además pueden ir asociado a otras manifestaciones cutáneas como los pits palmoplantares o manifestaciones extracutáneas entre las que destacan los queratoquistes odontogénicos que son una tumoración quística cuya cápsula está formada por lo que es un epitelio escamoso derivado sobre todo de la lámina dental y están los meduloblastomas que este es un tumor primario del sistema nervioso central que se origina pues principalmente en el cerebro o médula espinal y pues aquí podemos apreciar algunas de estas manifestaciones clínicas en las imágenes que se presentan en la diapositiva. Además que se pueden presentar otras manifestaciones como labio paladar hendido, quistes lifomesentéricos, anomalías esqueléticas como la sifoescolosis, anomalías oculares como el estrabismo, cataratas congénitas, leucoma como se pueden observar en la imagen. Para dar inicio a lo que son los métodos de diagnóstico es importante tener en cuenta la edad de aparición de las manifestaciones de la enfermedad para elegir las pruebas diagnósticas más adecuadas. Bueno, se recomiendan radiografías simples de parrilla costal y columna vertebral para descartar varios de los criterios menores de la enfermedad presentes desde el nacimiento. De igual manera se recomiendan las radiografías de manos y pies que también pueden detectar cambios en la infancia, así como las radiografías craneales para el diagnóstico de calificación de la O cerebral y puede ser de utilidad en el paciente adulto teniendo en cuenta que este hallazgo se produce a partir de la adolescencia. Los queratoquistes odontogénicos, que es una manifestación que se presenta en los pacientes con síndrome de Gorlin, aparecen a partir de los 4 años de edad, por lo que se recomienda una ortopantomografía digital anual en los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado desde que el niño colabore hasta la aparición del primer queratoquiste. En caso de las mujeres se aconseja una ecografía ovárica en mujeres asintomáticas en la menarquía o a los 18 años de edad o antes si se refieren síntomas. Si el diagnóstico del síndrome de Gorlin es de una mujer adulta deberá realizarse una ecografía ginecológica basal. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico prenatal. Es posible realizar un diagnóstico prenatal para el síndrome de Gorlin mediante lo que son ecografías y análisis de ADN en células fetales obtenida por amniocéntesis o muestreo de vellocidades cariónicas. Se puede proponer el diagnóstico genético preimplantacional a familias en las que se ha identificado lo que es una variante patogénica de este síndrome. Bueno ahora hablaremos sobre el tratamiento. Las posibilidades terapéuticas de las personas que padecen el síndrome de Gorlin han avanzado recientemente con la introducción del inhibidor de Sony Hayshock, Bismodehip, indicando el tratamiento en los carcinomas vasocelulares múltiples que era una de las manifestaciones ya mencionadas anteriormente que son como tipo lunares. Y el tratamiento dermatológico pues en los últimos años se han desarrollado nuevos fármacos que inhiben la vía de Sony Hayshock y parecen promotadores para estos pacientes aunque su eficacia está limitada por lo que son efectos secundarios y la creación de resistencias. Bueno otros tratamientos son también lo que es la cirugía macrográfica de Mosh. Esta está indicada como tratamiento en el síndrome de Gorlin sobre todo en tumores que son de alto riesgo recurrentes y que afectan lo que es el área facial u otras áreas de riesgo. Y también tenemos otro tratamiento que es la quimioterapia tópica con 5-fluorouracilio que está aprobada el 5% para el tratamiento de los carcinomas vasocelulares múltiples en tumores de bajo riesgo extrafaciales y de espesor fin. Bueno ahora continuaremos con la esperanza de vida. La esperanza de vida de las personas que padecen lo que es el síndrome de Gorlin es alrededor de los 73 años significativamente más reducida que la población general que es aproximadamente de 80 años de edad. La causa más importante de muerte prematura en estos pacientes con síndrome de Gorlin es el meduloblastoma que este es un tumor primario del sistema nervioso central. Esto significa que se origina en lo que es el cerebro o la médula espinal. Ahora hablaremos sobre la calidad de vida de las personas con el síndrome de Gorlin. Bueno si no se lleva un control puede ser de mala calidad ya que las manifestaciones clínicas puede afectar su vida en gran mayor parte. Por eso es esencial el seguimiento multidisciplinario y a largo plazo en los casos del síndrome de Gorlin al fin de ofrecer una mejor calidad de vida para estos pacientes. Para finalizar bueno hablaremos sobre lo que son las asesorías genéticas. Bueno la transmisión como ya mencioné anteriormente es autosómica dominante con una elevada penetrancia y una expresividad variable. Se puede proponer lo que es un asesoramiento genético y pues el riesgo de recurrencia es el 50%. Las medidas de prevención en pacientes con síndrome de Gorlin incluyen modificaciones en los estilos de vida y tratamiento médico. Al igual que se recomienda no exponer a los pacientes a radiaciones ionizantes y la protección solar debe ser estricta y se aconseja suplementos de vitamina D. Bueno llegamos a lo que es el final del vídeo. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado. Aquí dejo las bibliografías por si quiere consultar algún dato. Muchas gracias. Bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No olviden darle like, compartan los vídeos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.